¿Qué haces con dos lucas, Facu? Mirá cómo está, mirá cómo lo recibe, Facu. ¿Cómo anda, Fede? ¿Arranca el asado? Un nuevo carnicero, sí. Arrancamos un nuevo carnicero. Claro. Muy buenos días. Primero, antes que nada, saludo a toda la gente y a la gente de los seguidores de TikTok que nos están viendo en este momento, que no hicieron el aguante esperando ahí, mirando crónica. Estamos con Marito, el carnicero de TikTok. Qué bueno, que hay un montón de gente que está viendo en vivo. Marito, con dos lucas, cada vez menos hacemos la carnicería. ¿Con dos lucas? Sí. Con el billete nuevo. Con dos lucas te va a comprar ni una docena de facturas hoy por hoy. No, no, un desastre, un desastre. Bueno, si yo vengo con el nuevo billete de Acat, ¿qué me llevo? ¿Un kilo de qué? Un kilo de hígado y un kilo de alita te va a llevar. Muy bofe, sí. Bueno, pero atención, porque el alita es una muy buena opción. ¿Te voy a poner, Marito, el retorno? Fede, porque usted no sé si sabe. ¿Cuánto valía el alita? El kilo 300 y podés llegar a encontrarlo 3 kilos 500. Esto según varía toda la carnicería y el volumen que corte de pollo. Que esa es la realidad. Yo te digo, la alita ahí al horno, media rebozada. No, 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 yo le explico como siempre le explico a la gente. Nosotros tenemos que ir a buscar lo más barato para poder llegar a fin de mes. Pero esto les pasa a todos los argentinos, no a uno solo. Entonces, la alita, vos decís, bueno, pero la alita viene media jodida. A veces que tiene mucho olor porque el pollo es uno de las... A ver, en verano es muy jodido porque sufre mucho si no se lo mantiene con un buen frío. Pero bueno, como yo te digo, siempre tenés que ir y confiar en tu carnicero amigo para ir y comprar alita. ¡Marito! Las alitas pueden ser al horno, alitas fritas, milanesas de alita. ¡Marito! ¡Decime! ¿Milanesa alitas? ¿Milanesa alitas? Sí. Mirá, mirá, mirá. Yo le voy a mostrar porque yo para llegar a fin de mes más que nada voy a tener que encontrar otro laburo, ¿no? Vamos a tratar de estirar la alita. Mirá. Vamos a mostrar algo de lo que yo decía que yo hice un video con el tema de la alita, ¿no? Obviamente que la alita te dan con la carcasa. ¿Sí? Lo que vamos a decir ahora es esto. Vamos a practicarlo en vivo, ¿eh? O sea, lo que yo hice es lo quebré. Sí. ¿Sí? Primero vamos a mostrar lo de la milanesa alita. Ajá. ¿Sí? Le saqué el huesito. Permiso, ¿eh? Para que lleguemos acá. Ahí estamos. Vos vas a agarrar... Primero vas a tener una comida acá. ¿Viste las patitas de los restaurantes? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, esto si lo bajás y lo rebozás, tenés patitas fritas. Ah, como un pollito frito. No son milanesas, claro. Yo pensé que procesabas la carne, la pisaba. Sí, no, no. Son la fritura que se hace de las patitas fritas. Sí, claro. Pero... Son riquísimas. Pero pará, pará. Pará, pará. Pará, porque, o sea, le sacamos el huesito. Ah, le sacaste el huesito. Bajá la partecita. Mirá, bajás ahí. Y esto lo empanas. Y es una milanesita. Claro. Y es una milanesita de alita. Lo que pasa es que te tenés que tomar el tiempo, obviamente, que de hacerlo. De sacarle el hueso y hacerlo, claro. Sí, por eso yo siempre le muestro a la gente. Por ejemplo, acá quedó la otra partecita, ¿sí? Siempre tienen que usar una rejilla o algo para que no se te resbale. Sí. Entonces, vos lo pones ahí, lo agarrás acá. El hueso va a salir de acá para allá. Entonces, vos tenés que acá hacer esto. ¿Ves? Y va saliendo. Y acá te va a quedar toda la carne. Toda la carne, solamente la carne de la alita. Sí. ¿Esto qué podés hacer? Esto es simple. Lo cortás todo chiquitito y te hacés unas empanaditas. Ropa vieja, diría mi mamá. Lo vamos a querer ahorrar. Lo pones al arroz. Se puede ahorrar. Claro, arroz, papa. Ahora, si vos te querés, si vamos a una realidad, te querés ir a los cortes de carne, que hoy valen fortuna, bueno, te vas a los cortes de carne. Sí, porque uno dice, no, estoy cansado de comer alita. Pero pará. La cantidad de carne que tenés, digamos, en determinados cortes, obviamente, lo que tenés en una pata y un muslo, obviamente no va a ser la misma que tenés en una alita. Más allá de que, por ejemplo, yo compro alitas para hacer guiso. A quien le gusta, a mí me encanta el guiso. Si hay algo que en casa encanta, es el guiso. Y las alitas se usan para eso. La verdad es que son económicas y es una comida que te termina rindiendo muchísimo. Te aviso también para que sepas que te estamos viendo en TikTok en vivo. Estamos poniendo el TikTok en vivo, Marito. Estás en vivo por todos lados. Están poniendo el TikTok en vivo. En crónica. Estoy en vivo, sí. Otra de las cosas. Es milanesa de hígado. Me encanta el hígado, chicos. Súper bueno. Milanesa de hígado. ¿Me comprendés? Y si vos lo utilizás haciendo milanesitas, ¿sí? Hoy lo cortamos esto a la mañana. Le pedís al carnicero. Obviamente, siempre se lo encargas previamente porque yo te voy a contar algo. A la mayoría de los carniceros no nos gusta cortar el hígado para milanesa. En realidad el hígado. Pero ¿por qué te explico? Porque se ensucia todo, chorrea toda la sangre. Ahí tenés un cliente. ¿Ves a comprar carne, jefe? Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos. Ya lo conoces, Marito. ¿Qué vas a comprar, Juan Carlos? A ver cómo atiende Marito. ¿Milanesa de qué? Para milanesa de nalga. Atiende, atiende, tranquilo. Atienda, Marito, atienda, atienda. Nosotros no lo seguimos. ¿Qué se lleva? El 2100 está el kilo. ¿2100 el kilo de milanesa de qué? Milanesa de nalga. Bien. ¿Cómo está en esa milana fácula? ¿Ves bien? No, está barro. Mirá lo que es esa nalga. Está para darle un chirlo así. Claro, con dos lucas no podemos comprar. Esto es así, ¿me entendés? Es la nalga, la nalga. Hay que maltratarla, dijo. Polémico lo que dijo, Juan. Quiero decirle que rozó un poquitito más de lo polémico. No, no, la nalga estamos hablando. No, no, estamos hablando. Estamos todos hablando lo mismo, chicos. Se acomoda. Escuchamos lo mismo. Escuchamos lo mismo, ¿eh? Hablamos todos en castellano. Sí, sí, estamos hablando de que hay que tratarla con cariño. Ah, ahora sí. Ahora sí. Porque vos fijate el movimiento que hace cuando vos le das. Mirá. ¿Ves que se mueve? El sonido, escuchá. Es lo más lindo, mirá. Footporn, ¿no? Y suena firme. Espectacular. ¿A quién no le gusta? Che, mientras... Pero está metido así en la ura, tranquilo. Juan Carlos. ¿Cuáles serían los beneficios de la nalga? Para que no lo quiero tapar. ¿Vos qué? ¿Cómo ves los aumentos? Esperá que me paso por acá, ¿sí? ¿Cómo ves el tema de los aumentos de la carne? ¿Te limitaste en algo? Tengo almacén y también todos los días estoy sufriendo, padeciendo a la misma que él y todos los comerciantes de acá de la zona. Pero bueno, es lo que hay y ya estamos acostumbrados. Pero te recortás en algo, dejaste de comer algún tipo de carne, suspendiste algo. Y bajé un poco la cantidad de carne, sí, bajé un poco. Pero bueno, un gusto hay que ver hacerlo cada tanto. Mirá la técnica del corte. Es difícil, ¿no? Cortar la milanesa, ¿no? El tema es que no tenés que estar estirando la milanesa. Viene afilado el cuchillo también, es importante, Facu. A la carne hay que tenerla cuidada. Si querés, le podés dar un besito, ¿me entendés? Recién la querías maltratar. No, bueno, bueno. Pero también hay que ser cariñoso en la vida, ¿viste? No, tiene el fin, tiene el fin. Te preocupate, va. ¿Es difícil aprender, Marito? Sí, decime, Fede. A ver, vamos a hacer por lo menos un juego o algo ahí dentro de la carnicería. Con este famoso billete de 2.000 pesos que se viene. ¿Cuántos cortes nos llevamos? Recién el señor pidió un kilo y con dos kilos y con el billete no le alcanza para arrancar. Pero más o menos. ¿Qué cuatro, tres, dos productos nos podemos llevar? Por lo menos con 2.000 pesos para entender más o menos una referencia ahí en la carnicería de Marito. ¿Solamente de carne? Sí, vamos a jugar con la carne. ¿Solamente de carne me hablás? No, la realidad es que si vamos por kilo, vas a poder llevar un kilo y 300 gramos de otro corte. No, no. A ver, espera. Por ejemplo, vamos a llevar un kilo de rosquilla. Podemos hacer uno de algo y otro de loco. ¿Un kilo de rosquilla? Claro, no. A ver, por ejemplo, un kilo de pollo. El pollo es más económico. Siempre. Según lo que compres, suponete. Quiero hacer varias comidas. Porque viste que acá en la Argentina nos tenemos que dar maña para todos, chicos. Obvio. La verdad es que acá en la Argentina nos reinventamos todos los días. Por L. Un kilo de alitas de pollo. Ahí ya tenés para hacer un guiso en dos comidas. Después podemos poner o agregar otro corte. A mí me encanta. El hígado a mí me encanta. Y es económico. ¿Cuánto sale el chile de hígado? 6,80. 6,80. Bueno, ahí tenemos mil pesos, chicos. El hígado que tenés, no, no, pero pará, porque tenés hígado también de 2 kilos de hígado, 800 pesos. Bueno. Todo según el tamaño del hígado, obviamente, ¿no? Ahí está. Pero ya, fíjate que sí. Porque es como la carne, en realidad. Bueno, fíjate que ya tenemos una comida con pollo, otra comida con hígado, que tiene muy buenas proteínas, ya sabemos, y gastamos mil pesos. Perfecto. Hay algunos cortes. Por lo menos la semana pasada, yo quiero que sepan, esta semana todavía no compré carne, no sé cuánto es lo que aumentó en el barrio en donde yo vivo, que soy de la zona oeste, pero bueno, yo en la semana pasada, por ejemplo, compré roast beef y paleta por 999 pesos. ¿En cuánto está ese corte, por ejemplo? Que se pueden hacer churrasquitos. 1,450. 1,450. Bueno, ya ahí estamos un poco más complicados, pero quizás con unos pesitos más, un kilo de churrascos, no sé, ancho, angosto, también están haciendo lo mismo. ¿La gente se lleva de a kilo o viene el que te dice, dame medio, dame tres churrascos? La gente ahora compra lo que puede gastar en el momento. ¿En el día? Porque esto es una realidad. ¿Ya ni por semana? Sí. Es del día, ¿no? El que tiene plata va y compra un kilo, lo que venga y le dejas. Pero a ver, la gente usualmente trata de gastar, mirá, el gasto real por día tenés mínimo 5.000 pesos y no estamos hablando solamente de la carne, porque después está el resto. Claro. Entonces vos tenés que ir diciendo, bueno, 500 pesos, me das de carne picada. A la tarde venís, me das cuatro milanesas, entonces vas variando. Antes uno compraba para que te sobre, ahora no, la gente está cuidando mucho la plata porque no llega. ¿Aumentó, Marito, en la última semana la carne? ¿Viste que aumentó, decían, en Hacienda? ¿Aumentó en tu carnicería? La carne aumentó una guasada, una guasada fue lo que aumentó la carne. O sea, yo estaba pagando el ternero 700 pesos y la carne, la última carga la pagué 9.80. Tremendo. ¿Entendés? Casi un 45% es lo que se va a pagar porque falta el próximo aumento de la semana que viene ya. Ya se está hablando y el pollo ya aumentó 700 pesos, todo en realidad está aumentando un 8%, ya aumentó el cerdo, porque ¿qué van a hacer? Aumentó la carne y va a aumentar el pollo. La gente se vuelca cerdo pollo, ¿no? El pollo es más económico. El cerdo en alguna oportunidad también era más económico, salvo obviamente algunos cortes. Los cortes como la bondiola, que es más cara, hay algunos cortes que son un pulitito más caros. Pero por ejemplo, el corte... Lo que pasa es que los cortes caros, los cortes caros, fue la realidad, es porque se hicieron populares también. Porque si vos sacás el rosbif, sacan un gourmet, que el rosbif se hace, el rosbif va a encarecer. Bueno. Porque la gente, ¿me da rosbif? ¿Me da rosbif? El tema es ese. Hay dos cortes, hay dos cortes que se palermizaron. Uno es el osóbico, que se hace, no sé si alguien lo comió, se hace salteado, se marca y es una carne muy cierna. Y el otro es, no me acuerdo el nombre, que también es... ¿Cuál? Otro de los cortes, pensé que había... Y hay otro de los cortes, que no me acuerdo, es el corte de carne que tiene la pie, era muy económico. La entraña. La entraña, chico. ¿Viste que vos te muestran el osóbico que me estabas diciendo? Hay dos tipos de osóbicos, ¿sí? El animal tiene la pata delantera y la pata trasera. Mirá, no lo sabía que había dos tipos de osóbicos, me estoy enterando ahora. La pata delantera, que vendría a ser la paleta, ¿sí? Sí, vendría a ser el brazo. La realidad es que esa parte sí o sí necesita hervor, pero la parte trasera, donde viene toda la milanesa, sale súper tierno. Eso es lo que no le dicen también a la gente. Claro. Sí, hay dos tipos de osóbicos. Ese osóbico tiene una carnaza, que es la carnaza común, que es una de las carnazas más tiernas. Marito, te hago... Sí, es para que comprendan. Sí, sí, Marito, ¿cuánto ves? ¿O cuántas veces por día o por semana va el que dice, che, me voy a dar un gustito? Me voy a hacer un asado con los pibes, con la familia, con los amigos, qué difícil. A ver, ¿podemos calcular cuánto podemos gastar? Claro, más o menos. ¿Cuánto podemos gastar? Un asado para cuánto, cuatro. Y cuatro. Claro, hagamos cuatro. Cuatro que comen bien. Familia tipo. Eso quería decir. Ahí está. Cuatro, cuatro. Y tenés cuatro lucas de carne. ¿Qué le ponemos? ¿Hachuras vos para las achuras? Poné que tenés cuatro lucas de carne. Siempre... A ver, vamos a las tapas, que son un poquito más baratas y tienen toda carne y no tiene desperdicio. Porque si vos usás el asado que tiene hueso, va a pesar el hueso. Ahí vamos bien. Sí. El vacío siempre tiene cuero y tiene su grasita. ¿Vos recomendás qué entonces? Bien, ahora, ¿qué pasa? La tapa de nalga, un ejemplo te doy, es todo carne. Y es tierna. Tiene muy poca grasa y sale riquísimo y no tenés desperdicio. Y es súper tierna. Ahora, la tapa de asado, si no la sabés hacer, es más fibrosa. Despacito hay que hacer. Pero, ¿sabés lo que podés hacer? Utilizás las bolsitas que contienen hervor y la tapa te sale una pinturita. Te cortas en bolsita. La bolsita, la bolsita. Claro, la bolsita en el horno. En el horno. Y otra cosa muy importante, o sea, la tapa no lleva mucho fuego, ¿sí? Bien despacito. La gente, hoy vivimos todos a mil. Vas a hacer un asado y lo querés sacar lo más rápido posible. O sea, si tenés tiempo. No. El asado, chicos. Vamos a terminar. El buen asador. Es como cuando te agarren, es como cuando te dicen. Te dicen, esto es una realidad. A ver. ¿Me das un churrasco o me das un bife? Sí. Viene y te dice, no, me salió más o menos el bife. Y yo agarré y le pregunté, no, pasa que mi señorita, la señora lo dejó ahí y se fue a hacer otras cosas. Un ejemplo me dio el muchacho. Obviamente que la carne se seca. Si la carne se seca, la carne se va a poner dura. Marito, vos además de estar carnicero, cocinás, ¿no? Sí, yo, el tema es que si te responde así el que te compró la carne, yo le debería haber dicho. Escuchame. Y si vos estabas ahí, tu mujer estaba haciendo otras cosas, lo hubieras mirado el churrasco que fue ahí. ¿O no, Marito? No, mirá, yo te voy a decir la realidad. Yo le dije, yo le dije, yo me llevé el mismo bife que vos, lo probé y me salió rico. A ver, ¿puedes fallar? Porque puedes fallar. Esto es, lastimosamente, es una carne. Uno vos podés elegir lo mejor y te puede salir dura, ¿sí? Hay muchos factores, de que el animal sí estaba tenso cuando lo mataron. ¿Sabés lo que le podemos decir también? ¿Pero qué pasa? La idea es que no se excuse el carnicero siempre, porque si vos siempre te sale duro, no, porque vos lo cocinaste mal. No, porque vos, no, no. ¿Sabés qué hay que hacer, Marito? ¿Me entendés? Marito, decime. Ya lo podemos contratar, chicos, a Marito, para que venga a conducir sin ninguna clase de problemas. Te lleva cualquier programa al aire. Es impresionante. Sí, la lleva, Marito. ¿Sabés lo que podemos hacer también? Un consejo. Un consejo para cuando la carne puede llegar a ser un poquitito dura. ¿Sabés cuál es? Papel, ojo, ojo. Ojo, vamos. Papel metálico. Atención, chicos, el consejo de Ana. Ojo, que aparte de ser una cara bonita, porque a mí la belleza me duele, también sé cocinar. No, le pones un papel metálico. Vamos a hacer un TikTok. Claro. Le pones un papel metálico, envolvés la carne, entonces hace que se cocine a fuego lento, muy despacito. Esto se tierniza y los mismos jugos de la carne no se pierden, por lo tanto no se secan. Este aplauso es para vos, Ana. Claro, pero cumple la función como la bolsita. Están invitados a casa cuando quieran a comer chicos. Lo que contiene el papel metálico hace que se hierva esa carne. Se hierve en su propia sangre porque no respira. Eso es lo que pasa con el... ¿Vos, Juan Carlos, qué decía? Que despacito, ¿no? Hay que hacerlo también. Eso no lo había pensado. Che, Augusto, la corté, quería hacer una consulta, perdón. Y tirar la carne. Tiene sus condimentos, despacio. Y el que viene y te dice, dale, dale, que queremos comer... No, 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 que vaya a una parrilla y que la... Le pida empanada. Otra cosa, pero el asado tiene su complemento. ¿Seguís los consejos de Marito cuando venís a comprar? Sí, sí, sí. Y él escucha los de los clientes también porque... Claro. Nadie nació sabiendo. ¿Qué le aconseja a usted a Marito? Lo recíproco. ¿Qué le aconsejás a Marito vos? ¿Qué consejo le diste? Marito. La misma persona le diste. Igual que el padre. Ah, ¿el padre también ya venía del carnicero? Tenía otra carnicería en otro lado y también él abrió acá, bueno. Pero son buenas personas. Claro. Eso es lo importante también, ¿no? El trato con el cliente, Marito, lo que también te relaciona con la gente. A ver, esto es una realidad. Yo cuando arranco TikTok, sí, la exploto en el TikTok, es por cómo soy y lo que le muestro a la gente. Que es bueno de ser humilde siempre. No debe perder esa humildad. Y yo te puedo ayudar. Por eso yo siempre a la gente, yo no le digo dónde estoy o dónde me encuentro. Porque yo no me creo el mejor carnicero. Sino que yo le digo a la gente, enseño para que la gente, de donde esté, aprenda a comprar. ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Cómo lo puede llevar? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Si tiene olor? ¿Si está feo? Eso es lo que yo le enseño a la gente. Mi TikTok, para los que no saben, es Marito Laurens. Y mi Instagram es marito.laurens. Para que me sigan. Y otra cosa que también defiendo mucho es el ama de casa. ¿Si? Yo. Porque he escuchado y escucho muchas cosas acá. El otro día Marito te escuchaba. Está cansada. El otro día te escuchaba y estabas diciendo algo. Y la verdad es que yo voy a decir que vi, no, no lo sigo, perdón. No te seguí Marito, pero vi un par de videos que me parecieron muy buenos. Uno de ellos es cuando, y decime si estoy mintiendo, uno de ellos es cuando él hablaba de la carne picada. Cuando uno va a la carnicería, ve que en una bandeja dice carne picada común y la otra dice carne picada especial. Y vos le decís, dame la especial, como si supiera lo que te están dando. Claro. Y en realidad te agarran de una bandeja, te meten un kilo de carne picada, te la dan y te la llegás a casa contento porque te estás llevando de la mejor carne picada. Y es más, llegás a tu casa y decís, adivina qué traje. Carne picada especial, voy a hacer. Vamos a aplicarla, vamos a aplicarla. Mirá que bueno, ¿y cuál es la explicación que vos diste? Que en realidad te la tienen que picar en el momento. Escuchame, escuchame. Claro. Claro, yo digo que la tienen que picar en el momento porque carne picada especial para mí es que te la piquen en el momento. Pero me han surgido comentarios de carniceros que me dijeron, no, pero yo tengo la picadora 42, por ejemplo. 42 es el tamaño, sí, que es para picar muchas cantidades y no puedo estar picando medio kilo. Hasta ahí se comprende, sí, por el volumen de gente que pueda tener. ¿Y no tiene que ver con la cantidad de veces que la pasás por la picadora? ¿Qué pasa? No, la cantidad no. Pero para mí la carne picada especial es que a vos te la piquen en el momento. Sí, si la gente se está quejando, a la última, comprate una picadora más chica porque seguramente, si tenés ese volumen, porque tenés ese volumen de gente para poder comprarte una maquina más chica. Y tener para esa gente que quiere cierto tal corte. Claro. Te excusas, vamos a mantener todo. Eso es lo que te iba a preguntar, Marito. Ahora, ¿qué pasa? Se lo ponen, pará, pará, un minuto. Sí. Se lo ponen en dos bandejas. ¿Vos cómo sabés que es especial y que te lo limpiaron y que no le metieron colorante y que vos no sabés nada? O sea, vos obviamente que confías que está bien que vos confíes en el carnicero, en tu carnicero amigo. Sí. Como yo digo. Pero bueno, como siempre digo, agarrás, pedís el corte y que te lo piquen. Y antemano decirle que obviamente que prenda la máquina para que, para que si queda algún resto o algo... Lo podés retirar. No, no. Claro, él lo puede sacar y después te pica. Porque a veces te pide la gente, me das un kilo y no le alcanzo la plata. Y te quedaron los retos de la carne picada anterior que vos habías estado picando. A ver, y capaz que le picaste un buen corte. Por ejemplo, la milanesa, que es lo más caro. ¿Vos, sinceramente, eso va de vuelta a la picadora o lo ponés al costado? Ahí te llegó el pollo, me parece. Sí, está bien, no me pasa nada. Quería ser, Fede quería ser una computadora. No, porque yo soy de esos, Marito. Yo voy a la carnicería y cuando pido... ¿Vos te tenés que ir, Juan Carlos? ¿Vos te tenés que ir? Ah, quiere picada. Bueno, vean, justo, ¿le vas a picar? ¿Querés seguir preguntando, Fede? Ahora todos juntos, tranquilos. Mientras picada y nosotros te seguimos. Ahí te seguimos. Va. Pacu, hacete cargo del TikTok. Ahí Marito tiene que tener. Ahora sos el nuevo TikToker vos. Claro, chicos, porque... No, sí, me tenés un montón de seguidos. Llegaron los pollos. En mi casa se compra así. Llegaron los pollos, mirá. Llegó el famoso cajón de pollo. Sí, mi papá compra el cajón de pollo. ¿Eh? En caso. Los domingos no labura, dice Marito. Mirá, acá cortó la carne, la milanesa de nalga, 8,95. ¿Cuánto está? Faltan un par más todavía. Y esa está a 2.200. Sí. 2.100 estaba el kilo de milanesa de nalga. Después hay que tomarse el trabajo de los huevos, de empanar y de todo. ¿Qué? De condimentar. Sí, sí, sí. ¿Qué hablas de las milanesas? De las milanesas. ¿Ah? Sí. De las milanesas. ¿Qué le pones a nada? ¿Qué le pones a nada? Yo voy a decirles, chicos, las milanesas las compro hechas. En otras cosas me esfuerzo más. Pero viste que es mucho... Ayer a la noche hicimos empanadas cortadas a cuchillo. ¿Pero no te viene muy empanada y te corren con el peso? No. No, 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 no. ¿Cuánto querés de picada, Juan Carlos? Yo como muchas empanadas de pollo. Yo compro en una pollería que trabaja al por mayor y las hace gruesas y no tenés 3 kilos de pan rallado. Pero es muy durosa la milanesa de carne mucho más que la de pollo. No tiene que tener grasa la de carna de ternero. ¿Cuánto está el kilo de carne picada? Hay todo según el corte que hubo. Claro, según el corte. Pero él lleva los cortes para milanesas que son los que no contienen tanta grasa. Por ejemplo, lo que vamos a picar, vamos a hacer un pedacito de cuadrada. Bien. Vamos a picar un pedacito de cuadrada. ¿Sabés lo que nos quedó también después? Clientes y clientas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Ahí está. Es la hora de comprar carne picada. La gente, claro. Estamos en la hora pico de la camiseta. La hora de mediodía. Claro, chicos. Hora de comer. Hora de comer. Nos quedó pendiente un asadito. ¿Cuánto se gasta más o menos en un asadito? Porque nos dijo, creo que dijo la tapa. ¿Dijo tapa? No, ¿qué había dicho? Tapa. Había dicho la tapa más económica. ¿Asado? ¿Cuánto está el kilo de asado? La tapa no es para cualquiera. Y ahora dos lucas está el kilo de asado. Sí, dos lucas el asado, dos lucas el vacío también. Bueno, para el 17 nuevo te llevas. Un kilo de asado, un kilo de vacío. Ya tenés cuatro lucas. ¿El chorizo cuánto está? Esa es salchicha parrillera que tenés ahí cuenta. Qué rico. 1.650. 1.650. Bien. ¿Sabés? Un medio kilo. Yo te voy a decir algo. La boleta rico. Yo recién le mostraba a la gente de TikTok que de costo, 1.350. Yo estofado, tipo, con carne y salchicha parrillera. Salchicha, 1.350. Así se come a penitas. No, no se va. Señora, ¿usted qué va a llevar? Milanesa. Milanesa de nalga, digamos. Bien. Facu. ¿Opras siempre acá en lo de Marito? Siempre. Marito. ¿Lo seguís en TikTok? Facu. Sí, mi sobrina. ¿Vos lo seguís en TikTok? Facu. Marito. Decime, sí. Pica en vivo. Atención. Atención. Pica en vivo. Tensión. Pica en vivo. Pica en vivo. Facu, tenemos que ir a otra información. Por eso tirás un finde. Tenemos que ir a otra información, pero le agradecemos mucho a Marito. La verdad es que también le agradecemos por la onda. Pará si lo saludan. Gracias, Marito. Es un genio. Gracias, Marito. Gracias por todo. Muchísimas gracias por toda la onda. Y Facu, muchas gracias a vos también. Volvemos en cualquier momento. Pero pará, pará que no te pres... No, porque me van a matar y no te presenté a mi empleado. ¿No tenés cinco minutos? No, no tengo cinco minutos. Cinco. Dos minutos.